Dime que haces aquí Tu maquillaje de rama Mi pato malo y tu y vos Mientras me pides perdón Dime que haces aquí Tu maquillaje de rama Mi pato malo y tu y vos Mientras me pides perdón Ya que lo nuestro acabó Y no cambio de opinión Vete marchando mi amor Recuerda siempre este color De que vale que me llores ahora De que sirve que te arrepientas Si es bonito ya no tiene remedio No quiero volver atrás De que vale que me llores ahora De que sirve que te arrepientas Si es bonito ya no tiene remedio No quiero volver atrás Dime que haces aquí Tu maquillaje de rama Y va tu mano y tu voz Mientras me pides perdón Ya que lo nuestro acabó Y no cambio de opinión Vete marchando mi amor Recuerda siempre este color De que vale que me llores ahora De que sirve que te arrepientas Si es bonito ya no tiene remedio No quiero volver atrás De que vale que me llores ahora De que sirve que te arrepientas Si es bonito ya no tiene remedio No quiero volver atrás No quiero volver No quiero volver atrás